bueno nakamas después de que como termino el anterior capítulo 1124 de one piece la pregunta es quien es ese misterioso personaje que apareció al final bueno discutamos lo en esta teoría hecha por la comunidad que les parece sin antes decirles que no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda en ningún capítulo de one piece y demás series de su interés bueno para esta teoría me voy a centrar en la mitología nórdica la primera vez que vimos la silueta o el barco del hombre marcado por las llamas se ha especulado que se parece al perla negra de piratas del caribe o incluso al holandés errante y son ideas ciertamente interesantes pero voy a explicar una teoría que hasta ahora nadie la ha mencionado nakamas el narkfar en la mitología nórdica se dice que el narkfar zarpará cuando estén presentes los precursores del ragnarok es decir después del fin bulbert y la liberación de las fuerzas del caos marcando el comienzo del fin del mundo en la mitología nórdica si los acontecimientos actuales son comparables al fin bulbert un símbolo de desastre inminente entonces la guerra final representaría el ragnarok entonces el narkfar zarpará cuando comiencen a desarrollarse los acontecimientos del ragnarok más precisamente este barco zarpará una vez que el fin bulbert el largo invierno de tres años sin verano haya devastado el mundo y las fuerzas del caos estén listas para desatarse según la mitología nórdica el narkfar será conducido por el gigante grim este barco hecho con las uñas de los muertos transportará a los gigantes ya las fuerzas del caos al ragnarok la batalla final contra los dioses sin embargo algunas versiones del mito sugieren que es un personaje en particular quien liderará las fuerzas del caos en el ragnarok y este personaje es loki y este preciso nombre ya lo hemos escuchado en one piece por lo que estoy convencido que el mito del ragnarok y el nalfar está estrechamente ligado a one piece y en particular a la saga final oda se basó en muchas mitologías para construir su relato apocalíptico como se puede ver en las referencias al diluvio y al arca de noé por ejemplo entonces según esta teoría hay dos posibilidades para la identidad del hombre marcado por las llamas y la primera opción es el mismísimo loki este enigmático personaje sigue siendo en gran parte desconocido pero si sabemos que es más joven que big mom ya que nació cuando big mom todavía estaba en el bar pero porque sería el hombre marcado por las llamas recuerdan el incidente que llevó a la muerte de jorul big mom había destruido todo reduciendo la aldea cenizas lo que podría haber quedado marcado por las llamas desde ese entonces si se hubiera visto afectado por este evento además algunas leyendas describen a loki como un hombre de pelo y barba negro y piel oscura casi como si hubiera sido quemado por el fuego coincidencias nakamas quizás y bueno la segunda opción es el mismísimo saúl ya todos conocemos en la comunidad de one piece pero aún así la encuentro plausible dado que saúl y loki son gigantes esto también encaja con la leyenda del nalphar y girm el capitán del barco saúl podría de hecho ser el mismísimo green la razón por la que creo que un gigante podría ser el hombre marcado por las llamas tiene que ver con el hecho de que el bar es el siguiente arco y ya no quedan más arcos antes de la guerra final de one piece y los sombreros de paja se dirigen a la isla y el hombre marcado por las llamas no debería tardar en hacer su aparición o es más ya la hizo como lo vimos al final de este capítulo así que nakamas me interesaría saber su opinión ustedes quién creen que sea el hombre marcado por las llamas el mismísimo loki saúl e incluso un pirata de rock en el arco del baf nos esperan muchas sorpresas del pasado y del futuro nakamas así que bien si les ha gustado la teoría denle un buen like y compártanla para que la comunidad siga creciendo y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse más teorías de la comunidad que son muy interesantes amigos recuerden ver bleach leer one piece leer bingland y leer berserk